Es momento de finalizar con el análisis de la región de Alola, en donde veremos a los legendarios restantes y a todos los ultraentes. Al abarcar tantos Pokémon por video, es necesario pisar el acelerador e ir con todo. Recuerda, solo hablaré de su diseño y concepto, nada de competitivo. Y por supuesto, todo lo que diga está basado en mi opinión personal y experiencia como dibujante. Hola a todos y bienvenidos a la estación, soy Ebaru y esto es, los mejores y peores Pokémon de la séptima generación, parte 10. Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu y Tapu Fini, están inspirados en las cuatro mayores deidades de la mitología hawaiana. Para mí, los cuatro son muy buenos, pero veamos quién es el mejor entre ellos. Tapu Koko sería mi primer lugar, representa a Kuka e Limoku, la deidad de la guerra y el conflicto, representado por un gallo. Se ve épico, como todos los Tapus tienen de base el color negro, siento que la clave del buen diseño aquí fue el excelente uso del amarillo neón y el naranja para causar un buen contraste. Esto hace que el diseño tenga un balance muy interesante. Las plumas de la cabeza son increíbles y se ve como un combatiente feroz. Tapu Bulu es el segundo, está basado en Lono, la deidad de la paz y la agricultura, representado por un toro. Aquí se usó un amarillo más opaco simulando al color oro, para dar ese efecto pseudo metálico a las pezuñas y campana. La combinación de rojo y negro siempre es buena. Además que se manejó muy bien la máscara de toro, de tal manera que cuando se cierre podremos ver el rostro del toro y justo debajo una campana, como si fuera un collar de los toros en la vida real. Su aspecto es fornido, transmite mucho poder y mucha fuerza. Tapu Fini es mi tercer lugar. Se inspira en Kanaloa, la deidad del océano, representada por una sirena y un pez espada. La idea de una sirena dentro de una ostra es algo que ya hemos visto antes. Yu-Gi-Oh! es un claro ejemplo. Tapu Fini nos da un concepto muy sólido, pareciendo además un pez espada al estar cerrada. Es la única de los cuatro que tanto en el interior como en el exterior nos da dos criaturas muy definidas. El estilismo es genial, pero la razón de que se encuentre en este tercer lugar es que sus colores no contrastan lo suficiente. Ese azul bajo debió ser de un tono más brillante o en su defecto un tono completamente diferente, para que nos dé una combinación más vistosa. Tapu Lele estaría en el último lugar. Representa a Kane, la deidad que creó al primer humano según la cultura hawaiana. Está representada por una mariposa. A pesar de ser un diseño brutal, me pasa que sus colores tienen aún menos contraste que Tapu Fini, siendo directamente dos tonos de rosa, uno claro dándonos un rosa pastel y otro oscuro dándonos literalmente fucsia. Su apariencia fuera de su coraza es muy vistosa, pero dentro de ella es la menos llamativa de los cuatro. Sé que intentaron hacer una pupa con una mariposa a medio salir, pero eso es demasiado conveniente. Me hubiera gustado que exageraran más las alas para darnos una mariposa al 100%. A su vez, los cuatro están inspirados en tótem, representaciones y símbolos mitológicos de una tribu o cultura. En este caso, cada Tapu es un tótem para su respectiva isla. Después de explicado todo esto, queda más que claro el excelente trabajo que se realizó en el desarrollo de sus diseños. Para mí los cuatro son sublimes. Les voy a dar una S. Meltan y Melmetal. No tengo demasiado que decir aquí. Meltan es un Pokémon muy a la vieja escuela. En construcción, me recuerda mucho a Magnamite. Meltan se siente como parte de los 151 originales, lo cual es irónico, porque su aparición más destacable en la línea principal fue en Let's Go. Meltan representa muy bien esa simpleza que hace a un Pokémon ser un Pokémon. Me gusta cómo usaron su mercurio líquido y la tuerca jugando con la arena metálica, formando un círculo y siendo su pupila en el ojo. Con Melmetal la cosa cambia. Es un estilo que si bien es cierto mantiene sus bases de vieja escuela, adiciona elementos más creativos. Crea como un monstruo de mercurio y tuercas, por demás interesante. Para mí es un diseño que destaca muchísimo y si se dan cuenta, ambos son diseños que se pueden crear con elementos reales, algo que refuerza su hábitat original, que es el mundo real. Eso sí, por esta misma razón su Gigamax es muy innecesario, porque le quita toda la magia. El Gigamax solo refleja la propiedad flexible de dicho mercurio, formando un cuerpo algo espigado, que en esta especie no logra funcionar del todo. A Melmetal y Melmetal les voy a dar una A, y a Melmetal Gigamax le voy a dar una B. Ahora sí, es momento de analizar a los ultraentes. Estos, al ser Pokémon de otro mundo, serán analizados de una forma distinta. La regla es simple. Mientras más exagerado y extraño sea el diseño, más alta será su calificación. Aquí está prohibido verse simple o común. ¡Vamos allá! Nihilego combina tres ideas bases. Ser una medusa, una joven y un parásito. Lo que más me llama la atención sin duda es su textura transparente, como si fuera de cristal. Pero el problema radica en que eso no le alcanza para verse extraño. Es más, en el juego te lo tratan de vender como una criatura monstruosa e intimidante, pero su aspecto incluso recuerda a una joven, con aspectos muy delicados, como ese gorro y esos adornos de flores. Otra cosa que juega en su contra es la existencia de la Luzamine Mother Beast, que tiene componentes más acordes con su naturaleza. Un Nihilego normal con aspecto de Mother Beast hubiese sido mil veces mejor. Hecho de cristal oscuro y con destellos de muchos colores. En fin, no me convence, le voy a dar una C. Buzzhole combina dos conceptos muy marcados, el físico-culturismo y el de un mosquito. A su vez, esto combina muy bien, ya que los músculos se ven más poderosos por ese tono rojo que le da esa misma sangre. En resumen, es un mosquito mamadísimo por chupar toneladas de sangre. Su figura es extraña, teniendo una mini cabeza y mini piernas de zancudo, lo que refuerza lo fornido de su cuerpo. Sí, este bicho sin duda faltó al día de piernas. Además de que las poses que hace son una referencia directa a las competencias de físico-culturismo, y obvio a las yo-yo poses. Es más, en el anime se utilizó muchísimo este recurso. La gama de colores es muy intensa y completamente acertada. Sin duda, Buzzhole es sublime. Le voy a dar una S. Feromosa Aquí vemos dos ideas claves cruzarse, el de una cucaracha y el de una supermodelo. Feromosa es la sobre-exageración y deformación del cuerpo idealizado de una mujer. De hecho, ella y Buzzhole representan de una forma extraña y deforme el concepto de cuerpo perfecto, entre comillas. Masculino y femenino. Podríamos decir que tiene un mensaje hasta social. Es increíble. Feromosa posee muchos atributos que la hacen funcionar a la perfección. Su cuerpo tiene muchas capas, formando un vestido corto, y sus piernas kilométricas le dan esa figura espigada que cada vez que camine, parece como si estuviera en una pasarela. Esto es rematado con lo que vendrían a ser sus alas, pero que por una ingeniosa razón ahora están en la cabeza, simulando cabello. Y aspectos femeninos como su rostro, ojos, pestañas, etc. le dan muchísimo estilismo. Además, incluso sus patas simulan ser tacones. Feromosa es sublime. Le voy a dar una S. Circuitry. Combina muchos aspectos por demás curiosos. En el primer lugar, el de estar hecho de cables. Mas los aseguradores, por todo su cuerpo, nos dan una idea de cables agrupados, que es muy normal de ver en las casas de hoy en día. El segundo está en sus pies y cola, siendo enchufes. El tercero son sus manos, simulando ser alambre saliendo de los cables, que nos dan la ilusión de ser antenas. Y luego en su cabeza, está un foco que ilumina constantemente. Este esconde una última referencia, ya que al ser una estrella, este ultraente simula también ser como una especie de árbol de navidad. Su comportamiento errático, su caminar y movimientos inestables lo hacen ver muy divertido y excéntrico. Sin duda, uno de los mejores en cuanto a ejecución de ideas. También le voy a dar una S. Celestila. Es algo singular de explicar. Se basa en la leyenda de la princesa Kaguya, o mejor dicho, en la deformación de esta. Tiene la forma de una doncella porque es Kaguya. Eso explica sus ropajes tradicionales femeninos, como un kimono. Tiene elementos de bambú porque fue encontrada justamente en un bosque de bambú al caer de la luna cuando era una bebé. Tiene forma de cohete en referencia a que es el único medio para llegar a la luna, por eso el tipo acero. Además de hacer un combo de significados con los cohetes de bambú. Es brillante. Celestila es una distorsión visual de aquella leyenda. Es sublime. Le voy a dar una S. Kartana. Es una combinación entre una inspiración samurai y de algunas tradiciones japonesas como el origami y el noshi, que justamente son figuras de papel que representan a una espada. Al mismo tiempo, utilizan creativamente el concepto de un papel muy bien doblado, que puede tener un filo muy peligroso. Aquí aunque el giro es creativo, siento que se quedó a deber un poco, ya que pudieron sacarle mucho más provecho con todo ese material. Tal vez que tome formas distintas doblándose, ya sea para atacar o defender. Siento que no se aprovechó lo suficiente las posibilidades que le da el estar hecho de papel. Interesante, pero faltó llevarlo más al extremo. Le voy a dar una B. Goose Lord. Dicho por su mismo creador, James Turner, está inspirado en un monstruo de Lovecraft y también en Agrajack, una criatura que es antagonista de la película El Guía del Viajero Intergaláctico. Encierra también un simbolismo muy claro, la gula, combinada con la capacidad de los agujeros negros de absorberlo todo. Es terrorífico, muy extraño y hasta incómodo de ver. Es presentado en los juegos como el ultraente más poderoso y despiadado de todos. Y claro que se puede ver el porqué. Me encanta cómo está lleno de púas por todos lados, sus pinzas, su boca en el estómago y su combinación de colores es brutal. Goose Lord es sublime, le voy a dar una S. Poipol y Naginadel. Ambos son una combinación muy curiosa entre un guiberno, que es un dragón europeo, una jeringa, un recipiente de veneno, un marcador de tinta y una avispa predadora. Poipol tiene más elementos de bebé, que esto se define por la forma de su cuerpo y el volumen de su cabeza. A su vez, tiene un juego muy curioso, ya que la jeringa Poipol la tiene en la parte superior, es decir en la cabeza, y Naginadel tiene esta misma jeringa en la parte inferior, siendo la aguja obviamente su aguijón. Naginadel destaca por su construcción aún más futurista, presentando visores y su cuerpo tiene una composición más geométrica, asemejándose a un traje espacial. En ambos, la combinación de colores es increíble. Amo el dominio de Violeta, siendo cortado por Fuchsia. Es un combo que funciona muy bien, aún más si es acompañado por esos tonos lilas y turquesas. Según James Turner, quien creó también a estos dos, quiso representar con esta propuesta cómo sería un inicial espacial. Incluso para hacer que el patrón sea más extraño, solo hizo que la línea evolutiva sea de dos, y no de tres, como suele ser habitual. Poipol y Naginadel son sublimes, les voy a dar una S. Estakataka Representa a los yokai Mokumokurem y Nurikabe. El primero surge cuando una casa es abandonada, haciendo que sus paredes se llenen de ojos, y el segundo se manifiesta como un muro que impide o desvía las rutas de los viajeros. También representa las estructuras antiguas de construcción irregular, y al mismo tiempo también tiene forma de una trampa. Estakataka representa también a la claustrofobia, la idea de estar encerrado con muchos ojos viéndote, y también el hecho de que esté basado en una fobia es algo que compartirá con su contraparte. A pesar de sus inspiraciones, siento que estakataka se queda regulero. Es demasiado literal para algo que se supone tiene que ser extraño. No es excelente, pero tampoco es malo. Le voy a dar una B. Blaze Cephalon Es la combinación de un payaso, un malabarista y de los fuegos artificiales. Su cabeza es una esfera multicolor que eleva mucho en sí el diseño. El hecho de que se pueda desprender de ella y explotarla es muy extraño, cosa que me encanta. La combinación de colores es soberbia. Cian, magenta, amarillo y blanco son una combinación muy curiosa. Su aspecto es circense porque representa la fobia a los payasos. Un diseño muy arriesgado, pero que funciona a la perfección. Siento que el único error de este diseño es no exagerar más sus proporciones. Se siente que su estatura es la de una persona común y corriente. Creo que esto genera una pérdida de impacto importante. Incluso me hubiera gustado que interactúe mejor con las esferas que tiene alrededor de su cuerpo, haciendo malabares con ellas o que las pudiera convertir en más cabezas, dándonos fuegos artificiales de distintos colores, haciendo que todo esto se vea más vistoso. Me gusta, le voy a dar una A. Y así acaba la serie de videos de análisis a los Pokémon de la séptima generación. Estos son los Pokémon que obtuvieron una S en este video. ¿Estás de acuerdo? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu like y suscríbete, activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que aquí se sube un nuevo video. No lo olvides, soy Ebaru y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao! Fue encontrada justamente en un bosque de bambú al caer de la luna cuando era una bebé. Eso explica también su tipo planta. Regresando a Celestila... ¿Celestila no es planta? Literalmente, nuevo meme creado. Celestila tipo planta. ¿Cómo creen? ¿No es tipo planta? ¿No es planta acero? ¿No es planta acero? Es acero volador. Bueno, en realidad eso tiene más sentido. Es acero volador. Esta parte la voy a poner en el video como blooper. Esta parte la voy a poner sí o sí en el video. Esta parte la voy a poner en el video. Se sabe, ¿eh? A ver, está basado en un bambú, pero es acero volador. ¿Cómo crees? Chau. 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 Gracias por ver el video.